Vicente, quisiera que nos contaras un poquito acerca de esta actividad que se realiza el viernes 5, el concierto de Hombres y Tierras Lejanas, del director Boris Alvarado, y a la vez invitar a la comunidad casablanquina. Claro, este es el concierto que digamos se enmarca en lo que ya es la celebración de aniversario de la comuna. Nosotros como programa de formación musical queríamos darle un regalo a Casablanca. Entonces, este 5 de octubre iniciamos el mes aniversario con este concierto que se titula de Hombres y Tierras Lejanas, del coro femenino de cámara, y el ensamble excorde de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dirigido por Boris Alvarado. El concierto lleva ese nombre porque tiene música de compositores tal vez lejanos para la gente, compositores polacos, norteamericanos, pero también hay dos compositores chilenos que trabajan con temas mapuches y con la música de los indígenas kaweshkar. Que ya están desapareciendo. Y es muy interesante porque el concierto todo el tiempo a uno lo va elevando, digamos, como el espíritu y lo va uniendo un poco hacia adentro. Entonces, nuestra idea era, es un mes complicado para la comuna, que se uniera a la gente que va al concierto. O sea, tú vas a entrar ahí y vas a salir muy diferente a cómo entraste después de esa hora de concierto. Y para mí es muy especial porque yo toco en el ensamble, en conjunto con otro profesor, somos un ensamble de 10 personas en el ensamble excorde de puras cuerdas. Y el coro femenino, bueno, son puras niñas, como dice ahí, lleva 16 años de trayectoria, o más de 16 años de trayectoria, mostrando música del siglo XX, especialmente escrita para este conjunto y rescatando algunas obras como las que vamos a poder escuchar este viernes. ¿Cómo es esa fusión, entonces, en lo moderno con los cahuéscar? ¿Cómo resulta eso? La fusión, bueno, es siempre respetando la cultura tradicional y tomándola un poco pura. Por ejemplo, Rafael Díaz, que va a mostrar el trabajo con los cahuéscar, agarró algo tan eclesiástico como un tema de una misa y lo mezcla con el canto bien folclórico, bien feo, a veces bien nasal, de los cahuéscar. Y ese efecto las chicas del coro lo logran, en conjunto con la orquesta que está para apoyar. Y de ahí lo mapuche, el coro se mueve, salta, grita, bien todo lo que tú ves a veces en un ritual mapuche, lo vas a poder observar ese día viernes. Entonces, es muy interesante porque tú ves tus raíces, bueno, y al mismo tiempo vas a poder ver temas de amor judíos, por ejemplo, tratados por un compositor norteamericano con una música maravillosa. Entonces, muy romántico, pero no un romanticismo así, es más profundo, por dar el ejemplo. Es decir, los profes de historia perfectamente pueden invitar a esos alumnos a conocer cultura mapuche, la cultura ya desaparecida, los cahuéscar. Exacto, sí, de hecho, sí, es muy interesante sería que fueran, obviamente, no solamente a la gente que le gusta la música, sino que a la que le gusta la cultura en general, la historia, como dices tú, pueden aprender mucho ahí de cómo se hacen las cosas. Y elegimos la parroquia como escenario, este concierto justo después de la misa, por eso 19.45 horas, porque la iglesia une un poco a Casablanca, Casablanca es una ciudad todavía que vive mucho en torno a su parroquia, que es preciosa, entonces, y tiene muy buena acústica. Y es ideal para el concierto, porque como te digo, es un concierto muy espiritual. De hecho, la ficha que sacamos, tratamos de hacerlo todo muy hermoso y hacer un momento especial para el inicio de este aniversario. ¿Tienen hartos bajos dentro de su música? Lo digo porque los bajos, las bajas de la frecuencia, como que ayudan a la espiritualidad. No, bueno, el core es de mujeres, entonces los bajos, tenemos dos chelos, un bajo, la música, digamos, tiene algo de eso, pero en general es la unión, la unión lo que hace todo, no te podría decir que hay una característica en particular.